En estos dos cantones, la cantidad de mujeres empadronadas para las elecciones municipales 2020 superan a los hombres según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. En Pérez Celedón hay 114,449 personas empadronadas. De este total, 57,245 son mujeres y 57,204 son hombres. En Buenos Aires de Punta Arenas, 32,950 personas empadronadas, mujeres 15,854 y hombres 17,096 según los datos del Tribunal. Empadronados en Osa, 23,342 personas, de los cuales hombres son 12,298 y 11,044 mujeres. En Golfito, el total de empadronados para las elecciones del 2 de febrero son 30,734 personas, hombres 15,854 y el dato de mujeres 14,880. En Cotobrus, el total de empadronados es 31,226, hombres 15,742 y mujeres 15,484. En Corredores, es el segundo cantón donde más mujeres votan. En este caso, hay 17,769 empadronadas contra 17,635 hombres. El total de empadronados en este cantón es de 35,404. Las urnas electorales el próximo 2 de febrero se abren a las 6 de la mañana.